Así que este ejercicio ayuda muchísimo si lo hacen en la mañana y en la noche. Por favor, apréndanlo, que es muy sencillo, es muy fácil y van a ver cuánta luz le va a dar en su vida. Así que vamos a empezar a hacer el ejercicio. Papadeo. Cambio, vamos a hacer círculos grandototes al lado izquierdo, bien grandes. Parpadeamos intensamente, fuerte, fuerte el parpadeo. Ahora vamos a hacer los mismos círculos, pero intermitentes. Hacemos el infinito por el lado derecho. Pero primero parpadeamos otra vez, por favor. Vamos a dar un masaje al cuero cabelludo para quitarle la tensión del cuero cabelludo. Ayuda mucho a quitar depresión, angustia, miedo. Es muy poderoso y sobre todo cuando nos vamos a dormir, si lo hacemos cinco minutos, ayuda muchísimo a conciliar el sueño, pero también ayuda a fortalecer el cerebro. Hacemos 15 minutos de su tiempo en una meditación que se llama washi. Es H-U-A-S-H-I. Es washi. H-U-A-S-H-I. Y el hombre vea la cantidad de energía que tiene, por las carnes y por los lácteos, para que se den cuenta cuánto daño hace eso. Cuando matan el animal en millones... ... ... ... ...